Bienvenidos, hermanos, a nuestra comunidad de Blessed Sacrament. Gracias por recibirnos en sus hogares. Caminamos juntos como iglesia en este tiempo maravilloso de la cuaresma, ya próximos a celebrar la Pascua. Uno de los medios que ha utilizado la iglesia durante mucho tiempo es la meditación de la pasión del Señor en esta oración, en estos acontecimientos que conocemos como el Viacrucis. Los invito, pues, a que como comunidad y como iglesia meditemos para prepararnos, como decía, para celebrar la Pascua del Señor y nuestra propia Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera estación Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Por la envidia de los fariseos y la flaqueza de Pilatos, Jesús fue juzgado injustamente y condenado a muerte. A veces, también nosotros hemos sido condenados por los demás injustamente. Pero también, a veces hemos juzgado mal a los otros. Señor, haz que reconozcamos la injusticia de nuestros juicios para arrepentirnos. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús acepta la carga de la cruz sobre sus hombros como símbolo del peso de nuestros pecados, que estaba redimiendo. Redimidos por Cristo, a veces, tenemos cosas pasadas que cargar. Ser testigos de Jesús no es cosa fácil. Ser buen cristiano es cargar una cruz. Ser persona comprometida será el símbolo de nuestra redención. Señor, sabemos que hemos hecho mal a otros. Los hemos tratado con poco amor, con poca comprensión. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Tercera estación. Jesús cae en el camino. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús, debilitado por el hambre y el sufrimiento, ya no camina más. Cae bajo el peso de la cruz, bajo el peso de nuestros pecados. Siendo cristianos, tenemos que llevar la cruz de hombres comprometidos. A veces, sentimos que ya no podemos más. Señor, al ver a un hermano caído, lo ayudaré y no me burlaré de él. perdón, Señor, perdón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. María, como cualquier madre, María, como cualquier madre, amaba a su Hijo. Para ella, era difícil comprender el camino tan dificultoso de Jesús, y sólo podía confortarlo con su presencia. y sólo podemos confortarlas con nuestra presencia. Señor, muchas veces no hemos querido y no hemos sabido amar a los que sufren. perdón, Señor, perdón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu misericordia. amén. Amén. Quinta estación Simón de Sirene ayuda a Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Simón tomó sobre sus hombros la cruz para ayudar a nuestro Salvador en la obra de la redención. nosotros, al ayudar a nuestros hermanos, también colaboramos en la obra de la redención. Cuando prestamos ayuda al prójimo en sus penas y apuros, es a Jesús a quien ayudamos a llevar su cruz. a nuestros hermanos, a nuestros hermanos con sus penas. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sexta estación La Verónica consuela a Jesús Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. A Verónica le costó mucho acercarse a Jesús para limpiar la cara. La gente se burlaba de ella. Pero a pesar de lo que decía la gente, Verónica tuvo el valor de consolar a Cristo, y él se lo agradeció. En nuestras vidas, cuando otros nos consuelan, no siempre manifestamos gratitud, pero sabemos que sí necesitamos ese consuelo. Señor, por todas las veces que hemos sido ingratos con los que nos han ayudado en nuestras dificultades, perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. La cruz pesaba cada vez más y Jesús cae de nuevo. En ese momento le ayudaba a Simón todavía. En nuestras vidas hay momentos en que sin la ayuda de otros no podemos seguir adelante. Señor, muchas veces por nuestro orgullo nos hemos creído capaces de seguir solos, despreciando la ayuda que otros quieren prestarnos. Por eso, perdón, Señor, perdón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. 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 Octava estación Las mujeres lloran al ver a Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. A pesar del peso de la cruz, a Jesús le afecta la tristeza que esas mujeres sienten por Él. En nuestra vida, también nosotros debemos preocuparnos por la tristeza de los demás, aunque estemos sufriendo. Señor, por tantas veces que no hemos tomado en serio el dolor de los demás y por tantas veces que sólo hemos considerado nuestras penas, perdón, Señor, perdón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Novena estación Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Cada paso Jesús se cansaba más y más. Al fin cayó bajo tanto dolor. Pero lo vemos levantarse una vez más para seguir su camino. Nuestra cruz diaria de hombres comprometidos pesa y a veces nos sentimos desfallecer. Tomando el ejemplo de nuestro Redentor, sigamos la lucha. Señor, por todas esas veces que te hemos dejado tirado al no querer ayudar a nuestros hermanos. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús llega por fin a la cumbre del Calvario. Ahí, antes de ponerlo en la cruz, lo despojan de sus vestiduras. En la vida, también nosotros hemos despojado a muchos hermanos de sus vestiduras y lo poco que les quedaba en esas cosas que llamamos negocios. Señor, perdónanos todas esas veces que les hemos quitado a nuestros hermanos lo único que les quedaba. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Amén. Décima primera estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús esclavado en su cruz. No puede escapar. Muchos de nuestros vecinos no pueden escapar de la miseria y del sufrimiento. Si hubiéramos estado con Jesús en el Calvario, ¿qué hubiéramos hecho por él? ¿Qué hacemos por nuestros vecinos y hermanos que agonizan en sus penas? Señor, con demasiada frecuencia hemos olvidado a nuestros hermanos en la cruz de su miseria, de su ignorancia, de sus penas. Por eso, perdón, Señor, perdón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús muere. ¿Y por qué? Para salvarnos, para quitar de nosotros la muerte eterna merecida por el pecado. Sabemos que la muerte de Jesús es un paso hacia su resurrección. Y así es para nosotros. Tenemos que morir al pecado para vivir eternamente con Dios. Señor, por todas las veces que nos hemos olvidado de la otra vida, ahogados en las penas de acá abajo. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Décima tercera estación Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Parece que todo acabó. Sus milagros, su predicación, su amor. Así parece. Hay momentos en nuestra vida cuando nos desesperamos y ya no podemos seguir. Señor, por las veces en que hemos perdido la esperanza y no hemos confiado en ti, perdón, Señor, perdón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Décima cuarta estación Jesús se ha sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. ¿Cómo gozaban sus enemigos la muerte y la sepultura de Jesús? ¿Cuántos otros se alegran de nuestros fracasos y se burlan al vernos en dificultades? Pero no estamos solos. Cristo está con nosotros. Con Él pasamos por la muerte a la vida eterna. Pasamos por la pasión a la gloria. Señor, por las veces que se nos ha olvidado, como a los discípulos de Maús, que es necesario pasar todas estas cosas para entrar en la gloria, perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Décimoquinta estación La resurrección de Jesús Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Nada de la vida cristiana tendría sentido si tú no hubieras resucitado, Señor. Tu muerte es una invitación a morir al pecado. para pasar así a la resurrección. No hay resurrección sin muerte. Y nos invitas a morir al pecado todos los días para que al mismo tiempo vivamos como hombres resucitados. Señor, por tantas veces que se nos olvida vivir como hijos tuyos y con hombres y mujeres resucitados, perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Con este ejercicio de piedad, con esta reflexión y con esta invitación a cambiar nuestra mente y nuestros corazones, Dios nos invita, pues, a terminar con la cuaresma preparados para resucitar para resucitar como Jesús a la Pascua, a la vida eterna. Este es, pues, el sentido de haber meditado durante estos viernes de cuaresma la pasión del Señor. no para quedarnos con la muerte, sino con la vida. Gracias a toda la comunidad de Blessed Sacrament por este ejercicio de piedad, por este compartir nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, manteniéndonos unidos en nuestra fe y en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor, pues, nos bendiga y nos acompañe. Gracias a todos por acompañarnos.